Lo dijo en la primera hora. Siete con seis, Belkis, está calorada, creo. Ya me dio calor. Está saliendo el sol, señor Vela. Así le veo, así le veo, se ha sacado toda la cobija que tenía encima. Ah, bueno. Segunda hora de información, gracias, querida audiencia, gracias por su sintonía, gracias por los comentarios, los mensajes, las críticas, las constructivas, sobre todo, que siempre, siempre son bien recibidas en este humilde espacio de noticias, a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Ya tenemos a nuestro invitado, ¿No? Ok. Ayer estuvimos dialogando con Javier Herbas en este espacio de noticias, el ex candidato a la presidencia de la república, quien se pronunció sobre la situación interna de la ID. La situación interna marcada por una dura crítica exteriorizada en una extensa carta mediante la cual Diego Almeida, quien hasta hace poco fue secretario nacional del aire, presentó su renuncia, críticas a la conducción de la organización política, y algunos personajes de la izquierda democrática. Ayer lo tuvimos a Javier Herbas, hoy tenemos a Diego Almeida, que ya está conectado con nosotros de modo telemático. Diego, ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Fabricio, qué gusto poder estar en este espacio, gracias por la invitación, y gracias también por buscar siempre a la fuente para poder contrastarla. Gracias a Diego Almeida, junto a Belkis Sánchez, vamos a generar este diálogo periodístico con el hasta hace poco secretario nacional de la ID. Profundicemos en los argumentos, ¿Por qué se va de de la secretaría? Y si esa renuncia implica además una desafiliación del partido, ¿O va a seguir en el partido, Diego? Bueno, nuevamente permítame saludar a la audiencia que nos escucha el día de hoy, y agradecer por el espacio, tanto Fabricio como Belkis. Bueno, se ha pretendido minimizar el el tema al interno de la organización, y en primera instancia quería decir que eh tengo un rechazo total y frontal a las declaraciones dadas en este medio por Javier Alves el día de ayer, que me tengo que desconocer, incluso banalizar lo que es una seria pugna al interno del partido, pero que no es una pugna ni personal, ni de visibilidad, como se pretendía, digamos, de buena manera, pintar, ni siquiera es de liderazgo, ¿No? Es una pugna generacional e ideológica, una de principios orientada por la organización. Eh que ustedes conocen, la izquierda democrática nació hace más de cuarenta años de la de la secesión del partido liberal con jóvenes que buscaban los frutos de la ética, una agenda de derechos humanos, pero la izquierda democrática nueva, la nueva idea, que nació en el dos mil dieciséis, luego de que se perdiera en el dos mil doce su registro y que pudiera formalmente, digamos, no es la misma institución, y eso hay que dejarlo súper claro, nace con nuevos principios ideológicos, con una agenda de progresividad de derechos, con una visión social demócrata moderna, con líneas de conexión con los jóvenes, con un partido, digamos, de activismo sociales que pretendería convertirse en una forma política de los activismos, un partido que se define a sí mismo como ambientalista, como feminista, como un partido de innovación. Lastimosamente, la idea que se inició, digamos, en la que nació, nació, nació vieja, nació con las mismas prácticas, con las dinámicas, y con los mismos líderes de hace cuarenta años, que la vicarían enterrando en la antigua izquierda democrática, y que dieron ahora la oportunidad de volver a estar vigentes, de candidatizarse, de intentar el poder, y de retenerlo. Y nosotros, y digo ahí sí, con con mucha humildad lo digo, pero con grupos de jóvenes, al interno del partido donde vamos peleando más de seis años, para tratar de ser tomados en un momento, para generar espacios, en lugar de ser los que cargan las banderas, los que afectan las paredes, han sido luchas fuertes al interno, pero lastimosamente, la idea, lejos de ser un partido de activismos, y de progresividad de derechos, y de jóvenes, como he dicho, lastimosamente ha sido un tema que se creó en el marketing político, ¿no? Y en la práctica, es un partido que tiene estructuras caducas, y que se rechaza, tenemos que rechaza constantemente la posibilidad de aprobar. Hay directivas, por ejemplo, que tienen los mismos dirigentes desde antes de la presidencia de Rodrigo Borges Ceballos, que no dan espacio a los jóvenes para poder tener una posibilidad de crecimiento y de construcción futura. Eso es lo que está realmente detrás de todo esto, mi estimado Fabricio. En este sentido, Diego, buenos días. ¿Quiénes encabezan, digámoslo así, esta seria pugna como lo ha calificado a lo interno de la izquierda democrática? ¿Quiénes están al frente de esta pugna interna? Bueno, mira, al interno de la organización política, como decía, hemos estado procurando construir con grupos de jóvenes lo que debería ser ideológicamente el partido, lo que debería ser, digamos, la propuesta programática, ser un espacio invitante, amigable para los jóvenes en el que puedan sentirse representados y sobre todo que puedan dedicarse a hacer política sin ese estigma de que la política es un un espacio nefasto, es un espacio lleno de gente corrupta, y demás, ¿no? Todo al interno hemos tenido gente muy valiosísima, como por ejemplo, Alejandro Caramillo, jefe de la bancada, que el día de ayer también acaba de de renunciar a la cultura de la bancada, precisamente por las razones que yo he evidenciado en mi carta, y que dicho sea de paso, y quiero dejarlo en claro, esta es una carta privada, una carta presentada al Consejo Directivo Nacional y a sus miembros, digamos, y que no fue, como es que fue, filtrada si se quiera en los medios de comunicación, sin mi conocimiento, sin mi anuencia, yo me veo en la obligación ahora de de dar declaraciones y de salir a a responder respecto a lo que, a digamos, de una manera, esa carta y las declaraciones de Javier Quien ha tomado lado con la vieja militancia del partido, con quienes han estado siempre detrás del poder en la izquierda democrática, y que en poco tiempo, digamos, pasamos de hacer el discurso progresista, el discurso en favor de las niñas, en favor de las mujeres, el discurso feminista, para demostrar realmente lo que está detrás, digamos, una figura conservadora, una figura de derecha, que realmente no nos representa, digamos, al interés. Diego, en qué momento usted se distancia de la asambleísta Vilma Andrade, por ejemplo, porque usted la cita y en la carta, usted dice de una carta privada, pues hizo pública, creo que muchos, muchos hemos leído, y usted hace duras críticas, fundamentalmente a Vilma Andrade, en qué momento se distancia usted de la asambleísta Andrade. Bueno, mira, Fabricio, yo inicié la militancia izquierda democrática alrededor del dos mil quince, final de dos mil quince. En el que izquierda democrática no había un proyecto a ser construido. Yo mismo busqué a la entonces dirigente, digamos, de esta iniciativa, por medio de redes sociales, y empezamos a generar, digamos, una una conversación que después vino en en ayudar a construir principios ideológicos, me encargaron en su momento de la tema de la construcción del del plan de gobierno de de izquierda democrática, y ese fue un poco el aporte desde desde lo técnico, desde lo político, psicólogo de de formación, empezamos a trabajar muy muy de cerca en reestructurar y dar esta visión con la necesidad de integración hacia los jóvenes. Lamentablemente, en el en el proyecto, uno va conociendo a las personas, uno va dándose cuenta lo que realmente está detrás, ¿No? Ha habido acciones que yo jamás he compartido y que las he hecho públicas y manifiestas al interno de la organización, por ejemplo, mi rechazo total y rotundo a la la votación con la ley humanitaria y consulta y y de hecho contraria a nuestros principios ideológicos, he manifestado mi rechazo a a acciones, a intenciones, digamos, de poder detentar solamente el el poder a costa de todo y todos. O sea, yo estoy en total y absolutamente en corrupción del estado de la política del todo vale. Creo que hay que tener principios y valores para hacer política y creo que eso ha sido un poco lo que ha venido deteriorando nuestra relación por por varios años. Eso es lo que podía comentar. Pero, digamos, usted era cercano a Vilma Andrade, entiendo que usted fue parte del equipo de la asambleísta Andrade en su momento. Sí, en su momento era la única asambleísta de izquierda democrática. En el periodo en el periodo anterior, la única asambleísta nacional. Así es, en el periodo anterior fue la única asambleísta nacional y a raíz justamente de haber construido el programa de gobierno de izquierda democrática, obviamente, con un equipo de jóvenes del territorio y demás de haber liderado este proceso. Ella le pidió que le apoyase a construir proyectos de ley y articular, digamos, lo que debía hacer ideológicamente desde la asamblea nacional este este proyecto político. No, 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 no pasó mucho, digamos, hasta que terminamos teniendo ya diferencias profundas y y eso nos ha permitido, digamos, de alguna manera, tomar caminos distintos, no sean distintos. En esta carta de renuncia que fue hecha pública, hace referencia a que, a pesar de una serie de de situaciones que describe en esa misiva, ha tenido que soportar ataques personales, sobre todo a su familia en redes y físicamente. Esto, usted lo relaciona con la situación a lo interno del partido, ¿por qué se hace referencia a este tema? Bueno, sí, cuando se han dado acciones, digamos, o discusiones importantes, fuertes, al interno de la organización, cuando se estaba disputando, por ejemplo, el liderazgo, ya al interno de quién sería nuestro presidente nacional, la Secretaría Ejecutiva Nacional, la toma de decisiones de autoridades al interno de la de la Asamblea, en todos estos espacios hay una hay una constante, ¿no? Era el tratar de de atacar a quien, de alguna manera, estaba por delegación del presidente nacional al frente de estos temas. Y aparecían en redes sociales ataques en contra de familia, buscando generar, digamos, malestares o o esparcir rumores falsos, y esto a la larga, cuando uno se ponía a indagar, a investigar y demás, esto lo junto, de hecho, a mi carta de renuncia, de todas las cartas de pantalla de los trolls que hacen estos ataques, coincidencialmente son trolls que están conectados directamente con la producción de una carta. Entonces, digamos, es un poco evidente para muchos de la Y bueno, hay un tema ahí de una actitud manifiesta contra la misma persona, que eso ya es un poco público con estos eventos. He tenido conocimiento de un dato que le quiero preguntar si es real, que hubo un pedido en el partido de 18 provincias, de cuatro expresidentes nacionales de izquierda democrática, de cuatro vicepresidentes nacionales, para que se le retiene la confianza a Diego Almeida y se le pida la renuncia. ¿Es eso cierto, Diego? A ver, no es tan así, pero tiene algo de cierto, sí. Me explicaré un poco cómo está el asunto en esto. En las últimas semanas ha venido, indudablemente, complicándose o deteriorándose la relación, sobre todo con Javier Herbes, por temas más que nada de carácter ideológico que hemos pasado poco al inicio. En virtud de esto, se inició una campaña al interno de la organización para hacer algunas cosas que yo las denuncio, digamos, en la carta. Para remover a Alejandro Jaramillo de la Ejecutora de la Bucaba, para remover al secretario ejecutivo nacional y eventualmente para poder hacer lo que yo le he denominado un golpe de estado al interno de la organización, removiendo al presidente nacional y buscando poder a personas, digamos, más afines a la intención que tienen de la izquierda democrática probablemente hace 40 años. En ese sentido, se hizo un pedido que no consiguió la mayoría del Consejo Ejecutivo Nacional. El Consejo Ejecutivo Nacional está conformado por 45 miembros y se recopiaron, si mal no recuerdo, cerca de 20 firmas para solicitarle al presidente nacional que se llame a un Consejo Ejecutivo extraordinario en el que se conozca, primero que nada, lo que ha venido ocurriendo al interno de la organización. Claro, ellos sí buscaban, pedían que se retire la confianza al secretario ejecutivo nacional. Dicho sea de paso, yo fui nombrado por unanimidad por todos los miembros del Consejo Ejecutivo en abril del 2021. Y que se dé paso a la elección de un nuevo secretario ejecutivo nacional. Esto no fue, como les digo, no apostaba con las firmas correspondientes, por lo cual el presidente nacional no dio paso a este Consejo Ejecutivo extraordinario. Y por el contrario, tomó una convocatoria a un consejo ejecutivo para que se exponga, se presente un informe respecto de las actuaciones que se han venido dando en la Secretaría Ejecutiva Nacional y en general en el partido, y en función de eso, tomar alguna definición. Ante esto, y yo se lo he comentado tanto a Guillermo Herrera como a Javier Elbas y a los demás compañeros del interno de la organización, yo preferido dar un paso al costado, porque si existe realmente una tela de duda respecto a cómo se han venido manejando las cuestiones del interno de la organización, que pasó de ser, digamos, una organización que tenía una sola asambleísta, ha conseguido 18 asambleístas, que pasó de ser la última fuerza política en Michincha a convertirse en la primera fuerza política en Michincha. Y todo esto liderado en la campaña por los jóvenes, por los mismos que estamos, digamos, de alguna manera, buscando generar estos espacios de conexión y de vinculación hacia la ciudadanía. Entonces, he preferido dar un paso al costado. Lastimosamente, creo yo, que el partido, como lo dijo en la carta, está en una esterapia intensiva. Creo que, lamentablemente, esto va a venir en una actitud hostil. De hecho, el Consejo Ejecutivo Nacional, luego de la carta que se hiciera pública, ha pedido que mi carta no sea conocida por el Consejo, sino que vaya al Consejo de Ética y Disciplina del partido, seguramente con las presiones del caso, para que esto dengue a mi expresión. Es decir, el partido no le va a aceptar la renuncia, sino que lo va a someter a usted a un Consejo de Disciplina. Así es, esto es lo que decidió con la mayoría que acudió en su momento a la reunión del Consejo Ejecutivo Nacional, en el que se conoció mi renuncia, y han pedido que mi renuncia sea derivada al Consejo de Ética y Disciplina. Ahora, hay algo... Si es que esto termine en una expulsión, pues, que sea así sea, ¿no? Ahora, el tema es que, de lo que conozco, esto se resolvió el fin de semana, que 25 dirigentes de Izquierda Democrática, integrantes del Consejo, votaron a favor de retirarle la confianza, y 5 votaron en contra. O sea, solo 5 lo respaldaron a usted. ¿Cuál es la verdad, entonces? ¿Cómo estuvo esa votación, este Diego? A ver, estuve en 35 de los 45 miembros del Consejo Ejecutivo Nacional presentes en esta reunión, una reunión a la que yo no asistí, y obviamente había presentado ya mi renuncia anticipadamente. En esta reunión, 25 compañeros, ante las declaraciones que están en esa carta, digamos, que son, en algunos casos, digamos, que preocupan al interno de la organización, a pesar de que esto es bien conocido por absolutamente todos los visitantes del interno, decidieron que esto vaya con el Comité de Ética. Unos pensando, digamos, en que esto puede venir en una excursión, y otros compañeros que me han llamado a la cantidad de provincias, a decirme, mira, he dotado en esto no por un tema en contra de Diego Almeida, sino porque creemos que el Consejo de Ética y Disciplina tiene que investigar estos actos y que se transparente. Hay denuncias allí que tienen que ser investigadas a fondo y que podemos tener que definir quiénes son los verdaderos responsables de todo esto. De todas maneras, lo que se votó es, para que mi carta no se conozca, sino que se derive al Comité de Ética. Hubieron 25 votos a favor de que esto vaya al Comité de Ética, y 10 votos que estuvieron en contra de que esto se ve. Y, de hecho, con un muy ferviente debate a favor y en contra, porque, como les digo, lo que está aquí detrás no es la figura de Diego Almeida, no es la figura del secretario de Izquierda Democrática, sino un intento por recuperar el cauce de lo que debería ser una organización política de progresividad de derechos, incluyente, amigable para los jóvenes, y que más o menos solamente el discurso en la práctica sea un espacio que permita a los jóvenes ser políticos. Diego, permítame insistir en algo. Si bien usted alega que esta pugna al interno de la izquierda democrática no es de liderazgo, sino generacional o de corte ideológico, ayer en entrevista justamente Javier Herbas hacía referencia a que, de otro lado, hay agendas de protagonismo personal. ¿Es esto así? Yo creo que es totalmente contrario a la verdad. Más bien, lo que te puedo decir es que nosotros hemos peleado encarnizadamente para que jóvenes puedan tener espacios de representación. En la misma asamblea, con León Llana Moreira, por ejemplo, en el CAL, con la misma Yesenia Guamaní, en la vicepresidencia de la asamblea, con Alejandro Garavillo como jefe de la bancada. Son espacios que creo que los jóvenes han dado muy buena imagen respecto a lo que se puede hacer cuando se tiene ética, valores y, digamos, unos principios claros respecto a cómo se debe hacer política. No hay, no hay una pugna, como digo, al interno de generar visibilidad. De hecho, yo bien podría haber hecho una, digamos, una rueda de tensa, un tema de asistencia de medios de comunicación, y aceptamos solamente las limitaciones de los dos medios en los que Javier Herbas ha decidido topar este tema, porque creo que es importante que, primero que nada, uno pueda mostrar su propia versión, decir que esto es un ataque, por decir la verdad, es un ataque por decir y transparentar las cosas tal y como son. Que hay una intención, obviamente, de tener que tapar el sol con un dedo, de querer minimizarlo, de querer ponerlo como que, digamos, no pasa nada, en la organización estamos todos bien, unidos y demás. Y en realidad lo que se está es sembrando una división, porque hay quienes no permiten y quieren que absolutamente nadie, más allá del liderazgo, digamos, unitario y personalista de una figura pueda surgir. Pero, como digo, contrario a lo expresado, no hay un tema de interés personal, sino más bien de querer transparentar las cosas al interno, y que esto eventualmente pueda cambiar y que pueda generar verdaderamente espacios incluyentes para que los jóvenes puedan hacer política de la sana. Espero que esto no sea una guerra perdida y que la izquierda democrática termine nuevamente, como en el 2012, perdiendo su registro, precisamente porque este tipo de pugnas internas, el no dar espacio a los jóvenes, el generar una desconexión total con la ciudadanía, obnubilados por el poder y por la vanidad, sea lo que nos conduzca nuevamente a desaparecer como organización política. Espero que esto no ocurra y que obviamente haya un recambio y que el cauce del partido nuevamente pueda enrumbarse hacia donde debería. Dos cosas finales, Diego, y valoramos que usted haya tenido la gentileza de atender esta invitación luego de la entrevista que tuvimos ayer con Javier Herbas. La primera, ¿Usted ha pensado desafiliarse ante el riesgo de que pueda ser eventualmente sancionado hasta con una expulsión? De hecho, mira Fabricio, yo tenía tomada la decisión de desafiar. Lo he conversado al interno del círculo familiar, sobre todo. Mucha gente, mis amigos, cercanos, compañeros me dicen, siempre me lo habían dicho, ¿no? Mira, la política es un lugar nocivo, es un lugar... El diciembre va a dar ataque, es muy difícil que uno pueda salir bien librado de la política porque te enfrentas a gente muy poderosa con muchas ambiciones, con muchas vanidades. En parte es cierto, eso a la larga lo termina entendiendo con el tiempo. Pero hubo compañeros también al interno de la organización que literalmente me sentaron y me dijeron, mira, no tenemos que dar pelea, no puedes tirar la toalla. Nosotros somos jóvenes que pensamos que creemos en los postulados que hemos venido construyendo, no podemos dejar esto así. Y yo decidí un poco, digamos, poner un margen de espera, tratar de esperar, digamos, un poco a veces que la organización en sí logra dar un giro, ¿no? Pero creo que la salida de Alejandro Jaramillo el día de allí a la bancada democrática es un poco la antesala, digamos, de que esto no tiene regla, de que el partido está lastimosamente tomado por los viejos poderes, los de las componentes, los que cobran por candidaturas, los que están en los horarios por debajo de la mesa. Y creo que mantenerse en un espacio así, así de nocivo, con el cariño y con el respeto que tengo para la infinidad de militantes y compañeros y gente del partido a quien les he considerado, por supuesto, mi familia, y con que, más o menos, las aficiones políticas van a seguir siendo parte de este cariño profundo que les manifiesto. Pero creo que uno puede continuar en una organización política que está contada y que, como he dicho, lastimosamente lo siento podrida desde sus entrañas. Y lo último, ¿cómo asume usted la renuncia de Alejandro Jaramillo a la jefatura de bancada de la ID? Bueno, esto es un tema que yo le anunciaba, ¿no? Que se venía, mi carna, que es un plan orquestado, bien armado, con presiones de por medio, con amenazas de por medio, espero que no con canugías también, pero, digamos, es un tema que, sin lugar a dudas, comoda al liderazgo de TURP, que sin lugar a dudas le pone un poco en jaque por no haber cedido ante las presiones de votar de tal o cual forma, conforme a sus intereses, de no prestarse, digamos, para una agenda conservadora, antiderechos, de no prestarse para conducir el partido hacia un cauce de derecha contraria a la ideología de nuestra organización. Esos son un poco los avatares que uno tiene que enfrentar. Y la salida de Alejandro Jaramillo creo que responde mucho a eso. De acuerdo, solamente una cosa adicional, porque hay militantes de la idea que están interactuando en esta entrevista. Uno de ellos es el parlamentario andino Paul de San Blanc, que dice y pregunta si usted tiene una denuncia penal en Guayaquil por falsificación y uso de los documentos públicos. No, es un absolutamente falso. El señor de San Blanc, de hecho, tiene una denuncia presentada por mí en el Comité de Ética, justamente por presentar actitudes contrarias a la ética y que además, digamos, pretende, a través de un proceso de persecución política interna, se presentó una denuncia sin nombre, sin acusación, y además, en contra de toda la realización, por supuesto, falsificación de firmas de una lista presentada en el Guayas en los años de plaza, en las que, bueno, yo perdón, pero no tengo absolutamente nada que ver. Soy del Guayas, ni tengo ninguna relación con esa inscripción de candidaturas, pero es la manera en la que justamente utilizan las figuras que quieren detentar el poder para medentar y demás. Pero esto es absolutamente falso. Fabricio no tiene ningún asidero con la realidad. Ya, y lo último, ahora sí, lo último, otro dirigente de viejo cuño de la ID, José Ignacio Bungacho, igualmente escribe y dice, la ID sigue unida más fuerte que antes, dice. En cambio, o sea, en contrapartida a este Diego. Bueno, sí, es respetable. José Ignacio, lo conozco hace muchos años, dirigente del sur de Quito, que impulsó muy fervientemente la candidatura de Egner Recalco, en su momento. Y está bien, digamos, es respetable, ¿no? Han estado por muchísimos años en la organización política, pretenderán justamente que la organización se mantenga tal cual, con la imagen de unidad, de hacia afuera y tal. Y ojalá sí sea, digo, francamente, espero que esto devenga en un proceso de verdadera unidad, de verdadero recambio generacional, que permita que se fortalezca la socialdemocracia en el país, que es absolutamente necesario. Ojalá que la organización construimos, desde más de seis años de trabajo arduo, de todos los días, logre consolidarse con un liderazgo que verdaderamente represente la socialdemocracia, y no utilice unos elementos en campaña y que después se convierta en completamente lo contrario a lo que se ha venido luchando como decisión. Correcto. Diego, gracias por el tiempo. Muy amable por atender esta entrevista. Que tenga un buen día. Gracias, Fabricio. Un placer. Gracias. Muy gentil. Diego Almeida, militante de Izquierda Democrática, quien renunció a la secretaría de esta organización política sobre la situación interna de esta agrupación. Y hemos trasladado algunas inquietudes, incluso comentarios de otros miembros de la IDE que han estado escuchando esta entrevista, interactuando con nosotros sobre lo que está señalando. Lo de fondo es que ahí hay una situación complicada, ¿no, Belkis? En la IDE. Claro, para mí fue, digamos, clave escuchar esta postura en el sentido de que la pugna iría más por este tinte generacional e ideológico, como decía Diego Almeida. Quizá habrá que seguir escuchando las posturas por parte de quienes ahora mismo son dirigentes de la izquierda democrática, un poco para entender qué es lo que está ocurriendo a lo interno del partido político. Sí, sin duda. Veamos cómo evoluciona eso. Primera plana. Todas las noticias. Todas las voces.